Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOCK503 les saluda mi gente chula, preciosa, hermosa. Aquí estamos en un día más que Diosito nos regala, miren. Los traigo por mi huerta, por el huerto de la DINABLOCK503. Miren aquí, por aquí, fue donde le arranqué unas hojitas a este huerto. Para hacer unos tamales, ¿se acuerdan verdad? Ya están, miren, toditos los palitos de papaya, ¿se acuerdan? Toditos los palitos de papaya que hice el resembrillo, toditos están vivos. También ahí está el papayo que trajimos del río, aquí tenemos los palitos de jocote. Tenemos, miren cómo está esta área, esta área y está pegando un viento gente, miren, miren. Miren el viento cómo está pegando. Miren, serán más tormentas que vienen, miren los huelules. Miren cómo tiene, cómo tiene pepetos estos palitos. Miren, que estos le faltan, estos no han ingresado, estos le faltan todavía. Pero miren cómo está aquí, montón. Entonces, miren los palitos de, de cómo se llaman los palitos de jocote, que sembramos las ramitas. Miren cómo están, bien bellas. Este es el palo de nance y ese chiquitín que está ahí, ese es el palito de marañón japonés, que pues ahí va luchando el pobrecito. Aquí están los palitos de jocote, miren por abajo cómo se ve. Miren, miren qué belleza por bajo usted, miren. Usted es por bajo, pero yo lo llevo por arriba. Están los palos de jocote, este palo de jocote este año, que toca la jocoteada. Este palito sí me va a dar, usted miren cómo se convirtió, miren. Qué agradecido el hijo de lule, usted miren este palito de almendra también. Y así sucesivamente están aquí todos, 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 gracias a Dios. Todas mis plantas, ya voy a empezar a resembrar otra vez. Mire, mire, mire este, mire, hasta el gato anda aquí, mire. ¿Qué anda el gato de chute, de metiche anda el gatillo ahí? Mire, mire. Pero mire cómo se ve toditito esto. Mire, toditos estos palos quedaron volteados, usted voltea este palo de marañón, de marañón de mango. Quedaron volteaditos así, de tanta lluvia que cayó. Ay, y sigue cayendo. Qué feo le es ese gato, la cola. Ajá. Pero mire, al hacerle así por aquí abajo, mire, usted puede ver la belleza, mire, y abajo, mire. Y arriba, arriba ya es así, mire, cómo se ve. Bien bello nuestra naturaleza, nuestra belleza, del lugar donde nosotros vivimos, gracias a Dios. Gracias a Dios Padre, así vivimos. Le estaba contando el otro día, no sé si usted me puso cuidado, que este palito es de maquiliscua. Este, y fíjense que en el verano, cuando lo sembré, se me, se me, fue tristoso, los perritos me lo sacaron. Y entonces yo vine, lo tenía por allá, vine yo, lo arranqué, y lo saqué, y lo sembré, ay, ya sin fe. Y miren estos jodidos de los zompopos, mañanearon, mire, mire cómo andan, ay, mire, ve comiéndome los palitos. Mire, ve cómo andan, ay. ¿Eh? Mire cómo va el nido aquí, pero vamos a ver si lo ve usted. Espérese, vamos a ver si usted lo mira. Mire cómo va lleno usted buscando su comidita, pero tienen derecho a comer también. Pero tampoco no me dejen pelón al palo. Que se lleven lo suficiente, ¿verdad usted? Para que coman. Pero que no van a aprovechar en dejarme pelón al palo. Así no se vale tampoco. Pero mire cómo está toda esta área, gracias a Dios. Después de la chapoda que se le dio, mire estos palitos, mire este otro palito. Son también, mire, puros maquiliscos. Mire, aquí van. Aquí van, gracias a Dios, todos los que hemos sembrado. Aquí van mis animalitos. Así estamos aquí, gracias a Dios. Los palitos de limones bien grandotes también. Mire qué belleza usted. Mire qué chulada, qué bonito. Todo por esta área. Bien bello usted. Ajá. Esta es la área donde vive la Dinablock 503 junto a todos sus animalitos, ¿verdad? El contorno. Mire ese otro palito, qué hermoso va. Al contorno, mire. Así, mire. Esta es la área donde nosotros vivimos. Con todos mis animales. Mire, aquí ve. Aquí andan ellos a todas sus anchas, a toda su gustura, como les guste. Y así, mire, chapodadito por todos lados. Pero ahorita vamos en una misión de por allá. Ve cómo está ese palito, este palito de almendra también. Qué belleza está usted. Qué bonito. Mire el gatillo. Allá diciéndole, mamá, no me dejé, mamá. Le dije, vos sos mi mamá. Le dije, quiere casarla. Mire a la, a la Kisimi, porque dice que esa es la mamá. Dice, mire. ¿Eso quiere usted casarla a ella? ¿Quiere? Ajá. Mire, este otro palo, qué agradecido usted. Este es de Maquilisco también. Mire, ve qué belleza. Mire, ve cómo está este palito usted. Cómo está de agradecido, ve. Belleza completa usted todo por aquí. La arboleda. Mire, ya asomándose otro por allá. Cómo me miran salir usted. Ahí se vienen ellos también. No crea que no. Véanlos a todos ellos. A todos ellos haciendo fila. Si te vas a ir, mamadina, dice, me lo tenés que llevar. Dice, todos están haciendo fila. Ahí, mira. Qué jodido. No, hombre. Hasta devanados los hacen los perros. Los gatos andan ahí. Apurate, pues, dice. Si te vas a ir, dice, también llévame, dice. Todos están ahí. Miran, ay, el gato, mira el gato cómo se pasó. Mira el jodido. Mira, mira, aves. Ajá. Ajá. Pero si te vas a ir, dice, yo me llévenme también. Dice, aquí tengo los otros. Uy, que es mí. Entra un ratito. Aquí está la rola. Aquí anda la otra. Ay, no. Aquí lo voy a dejar en esta área, Mauri. Porque aquella área... Un llorón en el paulo. Sí. Espera, espera. Vamos a ponerle pausa en lo que yo me paso. No, no. Ustedes pasen dentro. No, porque a mí no me van a dejar. Vaya, tenga, pa. Téngamelo. Ya va a ver. Al ataque, mire. Ajá, todo, todo. Todo al ataque. Que a la mamá no la dejan salir. No, hombre. Usted volteje rápido para acá y yo para allá. Ahorita, venga. Espérenme. Mira, mira, mira. Antes de decir, a donde ella vaya, nos vamos nosotros. Pero la Virginia es decir, yo no oí. La Virginia es pensar así, mírame. Ajá. La Virginia es decir, yo no soy tonta. Mira cómo está aquí. Ajá. Ya ahí voy a decir, yo que paso, mire. Le hago yo que paso. No, no, no. Ya saben que yo salir quiero para allá. Ajá. Vale, vamos a poner una pausa mejor. Vale, vale. Vaya, no les engañe. No los pueden engañar. No los pueden engañar. Ya vamos a salir también. Mira, ve, cómo está aplastado allá. Allá estoy protegido, dice. Ajá. Estoy harto yo de mamá. Imagínate tantos perros que tenés. Mira, pero mirame. No, es que no tienen que. pasar porque es que hay huéspedes, Maury. Ajá. Sí, tienen que esperarse. ¿Cómo le paso? Ajá, vaya. Vamos a ir a mamá, llévame. Nos costó, gente. Mamá, llévame. Ella sabe cuando yo lo vengo aquí a pasear a esta área. ¿Por qué? Sí, ella sabe cuando vengo yo lo a pasear aquí. Porque ella le llora de verdad. Ella llora. Ella llora. Mira las flores como están, ve. Ay, qué bonito. Las florecitas, Maury. Flores y jardines por todos. Sí, vaya, niños. Déjenme que ya voy a venir. Voy a hacer un mandado a esta área. Vaya, miren, gente. Así está esta área por aquí de bella, de preciosa, de hermosa, de linda. Mira, miren, 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 miren. Leer un libro. Leer un libro. Y mirar para acá. Vení, para distraérmelo, para que vean qué es lo que yo veo. ¿Qué es lo que usted ve? Vas a ver. Mira yo todo lo que yo veo. Mira, aquí. Ay, no, te ven los suscriptores. Ya lo van a venir porque ya lo vieron ya todo. Sí, no van a decir, ah, yo ya mire todo eso, Dina. Van a decir, miren todo lo que yo veo, eh. Para allá, para acá. Todo eso. Esto es una belleza, Maury. Gracias a Dios. Una belleza lindísima. Sí, gracias a Dios. Cómo se ha convertido este terrenito, Maury. A pesar de tanto, de tanto, llevamos dos años, siete meses ya, ¿verdad? Sí. Dos años, siete meses. Oiga, perrito, amor. Vamos al mandado, Dina. Terminémoslo porque ella quiere estar con usted. Ella le puede morir. Después no va a llevar la volada. No, déjeme. Y aquí está la otra. Ah, va a buscarse por otro lado, miren. Aquí ella empieza a ir para allá. Y aquí está la otra, sí. Yo me puedo sentar aquí. Yo me puedo sentar aquí también en esta silla a platicar. Y mira, se mira uno para la calle. Viene en la calle. Ahí está. Mira. Y la brisa. Y la brisa, la naturaleza, miren. Y miren, para acá. Toda la belleza, gente. La belleza en la que vivimos. Tan linda de que Dios nos ha regalado. Vaya, tengas, don Maury. Ajá. Entonces, bien bonito todo esto, Maury. Toda cada área. Este es un árbol, yo no me acuerdo de ese. ¿Cómo se llama la fruta? Verde. Verde. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Gracias a Dios. Vamos al parque. Vamos. Este es en el parque, mira, Maury. Solo falta quitar esa leña. Allá me andan vigiando las cositas, mira. Mira, después les voy a enseñar cómo me andan vigiando. ¿Qué te hiciste, mamadina? Y no los dejé. Dice, lleválos. Dice, mire cómo corren allá. Que los lleve. Dice, pero este es el parque, mire, gente. Así va con sus arbolitos. Gracias a Dios. Todo bien. ¡Eh! ¡Qué pelón me tienen este árbol, los don Popo! Hay que vigilarlos, los don Popo, esta noche, don Maury. Sí. Vaya, vaya. Entonces, nos vamos a ir, nos vamos a ir mirando más ratito, entonces. Volvemos en un ratito más, nos voy a ir a ver a los animalitos, yo. No. Gracias.